Buenos días, por aquí os traigo cómo va el equipito. No he tenido más tiempo, pero bueno, aquí como veis ya están las pilas ahí metidas. Tengo que pulir las partes estas para ponerla y cerrar completamente la caja. Voy a poner esto así para que veáis. Este es el portapila de uno, como os dije que iba a hacer. Queda muy bien, muy bien preparado, estupendo. Bueno, esto es de la parte del receptor este, que nada más que me pide el polo positivo. Ya cuando lo vaya montando os enseñaré. Y este es el modulador, emisor, que tenemos aquí en el micrófono, y el otro es este. El otro ahí está el emisor, el modulador, el receptor. Y va perfectamente, pero quiero deciros una cosa, que en que van perfectamente los dos equipos, lo mismo este que este. No hay ninguna pega, se escucha de lejos y todo, muy bien. Pero, hay un problema, que esto es nada más que se escucha de cerca, y el mismo equipo se escucha de lejos, y se recibe bien. Bueno, dándole vuelta, he dado con, con la, con la cuestión, de por qué, por qué lo hace. Ahora os explico, voy a ver si, si abro esto, perdonad un momento, voy a pasar eso ahí. Bueno, no sé si os acordáis de, de que hemos copiado la, la bobina, eh, para, para emisión y recesión. Pues ahí está el fallo, eh, porque, yo he copiado esta, la de recesión. Voy a estudiar a ver, si la de emisión, eh, que no la, que pensaba que, que era, amo, que eran idénticas. No obstante, voy a hacer, un, 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 un ondámetro, y, para poder calibrar bien, y poder copiar bien las bobinas, para que no ocurra lo que me ha ocurrido aquí, eh. Pero, no obstante, como funciona perfectamente, esto es, eh, creo, eh, que lo que estoy viendo yo por aquí, como hemos usado esto para emisión y recesión, pues está transmitiendo, eh, como lo diría yo. Hace años, cuando había mucha afición, pues, para poder hablar y que no te, no te escucharan, vamos, fuera un poco más difícil escucharte, pues cambiábamos los cristales de cuerpos, eh, los de recesión para emisión y los de emisión para recesión. Bueno, aquí es una cosa parecida. Entonces, eh, tendré que estudiar esta, que, fijándome bien, puede ser que tenga hasta menos espiras. No sé si lo veis ahí, esta es la de recesión y esta es la de emisión. No obstante, esto lo voy a dejar así porque va bien, eh, en que esté cambiado las frecuencias, pero está en 27. Quiere decir que, que están trolados las frecuencias, eh, como hacíamos para que no nos escucharan, cambiamos los cristales de cuerpos, porque es una cosa parecida. He tenido el fallo yo este, de que pensaba que las dos bobinas eran iguales. Por eso me voy a hacer un ondámetro para medir las bobinas, eh, que estén en la frecuencia. Eso ya lo haremos. Tengo, desde hace ya mucho tiempo, el esquema muy sencillo, con diodos, pero, a lo mejor hago algo más justificado, pero bueno. Eh, la cuestión es que voy a estudiar esta bobina, así es idéntica a esta, porque no entiendo el porqué. He estado probándolo también, transmitiendo a la emisora, y no lo cojo, eh, no cojo la frecuencia esta. Estaba en 27, pero, no sé, tengo que buscar. Eh, en 27 está, eso está claro. Pero, porque también, cuando cerca del walkie, como a un metro se escuche, luego ya deja de escucharse, cuando se está escuchando en los otros receptores. Bueno, eh, en estos que he hecho, estos grandes. Pero bueno, eh, no obstante, voy a dejarlo en esta frecuencia para, para no estar, para no estar tanto tiempo con esto, porque esto se tarda, eh. Y es acá, el portapila este, de aquí, para que veáis la caja también. Bueno. Eh, esta es la cajita, he hecho para los portapilas. Cabe perfectamente, como habéis visto. Aquí hay el emisor, en el centro, aquí al fondo, irá el receptor, y aquí el modulador. Un altavoz, y el micrófono al lado. Y aquí ya los portapilas. Esto, iba a haberlo puesto por dentro, pero, le voy a, le voy a poner por aquí, donde aquí le pondré para sujetar la antena. No sé si ponerlo más abajo, veré si no hay ninguna dificultad para las pilas, y si no lo pongo un poquito más arriba. ¿Veis? Aquí de este lado. Bueno, eh, por ahora, esto está bien. Solamente, lo que os estaba diciendo. Vamos, esta es la chapita que voy a hacer, la parte ya final, cuando tenga preparados los perfiles estos. ¿Veis? Y esto ya lo graduaré, lo graduaré a, a la medida exacta. Bueno, eh, la forma de atornillar, ya veréis de qué forma, eh. Abasto para que podamos atornillar o, o por presión, ya veréis. Eh, esto os lo quiero repetir, para que lo sepáis, que, mmm, pensaba que eran iguales. Digo, bueno, habrán querido hacer para que no haya tanto lío de, de conmutaciones. Otra para emisión, pero no. Por lo que estoy viendo aquí, eh, es que esto, esta parece, mmm, pasan iguales, eh. No obstante, voy a contar las espiras, voy a calibrar bien el, el cable, eh. Y tendré que hacer el onómetro, porque si no, no, puedo equivocarme cuando vaya a hacer esto. Eh, yo siempre, lo he hecho, y me da buenos resultados, esta clase de bobina, eh, para 27. Van extraordinariamente bien, no fallan, ni valen para emisión y recesión. Y están en las frecuencias. Aquí, he querido hacerlos más pequeñitos. Pero, como son cosas, mmm, nuevas, pues hemos fallado, eh. Vamos, vamos, ya hemos fallado. Funcionan perfectamente, eh. Como ya lo enseñaré cuando lo termine. Este también hay una cajita, pero vamos. No lo voy a sacar por aquí. Solamente esta primera. Lo que sí, eh. No sé si se hace el onómetro, para que lo veáis. Y... Podemos calibrar bien. Porque quiero hacer bobinas pequeñitas. Con ferritas. Para no hacer estas bobinas tan, tan enormes, no. No, no que sean tan enormes, pero sean más grandes. Bien. Estas son extraordinarias. Nunca mando a fallo en nada. Siempre en la misma frecuencia, pero... Esta es nueva, para mí. Vamos. Lo he hecho... Eh... Pero bueno. Todos los comienzos, muchas veces, pues tienes algún pollín, ¿no? Alguna cosa. Esto... Lo que voy a hacer es... Eh... Dejarlo así, porque esto está bastante bien. Y ya las próximas que haga... Calibrar... Y... Y... Y la... Y la probaremos. Porque haré un emisor y un receptor simple, ¿eh? Eh... Con esta clase de bobina. Pues fíjate... Se parece... Idéntico, idéntico. Es la misma medida, ¿no? No sé qué es lo que pasa por aquí. No obstante... Lo estudiaré, ¿eh? Eh... Eh... Es que en... En la emisora que tiene cristal de cuarto... Pues ni siquiera se escucha ni un ram, un ram, un ram. En cambio está transmitiendo. Eh... En los canales de 27 de emisión no están saliendo. Esto es... Veintisiete, pero... Eh... Trocado, ¿eh? Esto está trocado. Así que tendré que... Vamos, esto sería fácil... Cambiarlo, ¿eh? Yo ahora mismo puedo poner... Eh... Para salir del paso... Podría poner bobina de este... ¿Veis? Y iría a las mil maravillas. Pero... Ya que estoy... Ya que lo hemos hecho... Y me ha recordado... Eh... Cuando lo hacíamos con el cristal de cuarto... Pues lo voy a dejar... Por... 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 Investigar un poquito de algunas cosas. Así que... Eh... Cuando terminemos esto... ¿Veis? Y ya lo probemos bien... Pues... Haremos el hondámetro... Y... Investigaremos... El porqué ha pasado... Esto aquí... ¿Veis? Vamos... Está claro... Alguna diferencia hay de esta bobina este... Parecen iguales... Pero... No deben ser iguales... ¿Veis? El calibre es igual... ¿Veis? No sé... Espera... Parece que el calibre igual... Pero... Hay veces que... Tengo que medirlo... Puede ser que... Alvarie... Un poco o algo... Bueno... Pues... Esto es lo que tengo por aquí... Ya... Como veis... Eh... Me he decidido por la... Por una pila... ¿Eh? Así que le he hecho el portapila... Lo que quiero deciros que... Por ejemplo... Aquí... Eh... El... 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 La limitación que es 1 y media... Si lo probamos sin... Sin... Sin transformador... Necesitamos... Eh... El positivo y el negativo... Pero si lo probamos con el... 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 El modulador... Pues... Aquí... Me pide... De lo de la señal... Un cable... Y aquí... En alimentación... Me pide... Un positivo... ¿Eh? Y me pide un positivo... Realmente de aquí... De... De la pila... De la alimentación de... Y va estupendamente bien... ¿Eh? Entonces... Eh... Lo vamos a hacer así... Porque... Lo que interesa... Es que funcione... Y funcione correctamente... Porque lo he probado... Eh... Dando la alimentación... Ya tendría que poner ahí... Eh... Un reductor... Eh... Para... Una... Vamos... Una resistencia... Y luego... Eh... Un ratificador para... Que no haya interferencia... Porque si no... Si pones la alimentación completamente... Donde... Donde va... Vamos... Lo que te pide el modulador... Entonces... No suena... ¿Eh? Entonces... Eh... Como es diferente... Que no lo hemos hecho... Con... Todo... En uno... ¿Eh? Pues... Ya... Como este tiene otra clase... De... De... De funcionamiento... Pues... Entonces... Nada más que me pide... Eh... Esta parte... De salida... ¿Eh? Donde va... Iba la aurícula... Aquí... A positivo... De... 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 De modulador... Y... Eh... El... Eh... Vamos... El positivo este... ¿Eh? Sin usar el negativo... Nada más que... Poniéndole el positivo de aquí... De... De... De la pila... Empieza a funcionar... Parece curioso... Parece algo que... Que... Que no... Que... ¿Por qué funciona así? Pues... No lo sé... Pero a mí me funciona... Y... Si lo hago correctamente... Dando la alimentación... Pues... Vamos... No lo he experimentado... Pero... No... Vamos... Si lo pones directamente... Tienes problemas... ¿Eh? Si alimenta... El... El receptor... Con el modulador... Por el mismo sitio... Hay problemas... No hay problema de esta manera... ¿Eh? La señal... Aquí... A la entrada... Y un positivo... Al positivo... No tienes más que eso... Porque ya está funcionando el receptor... Bueno... Pues esto... Ya lo dejo... ¿Eh? Espero que os gusten cómo van las cosas... Pero hay veces... Que como son cosas así... Que lo que hacemos muchas veces... Es inventar cosas... Pues... Tenemos ciertos problemillas... Claro... Que son fáciles de... De solucionar... Por eso voy a hacerlo en ondámetro... Para medirlo bien... Y no salirme de... O no cambiar las frecuencias... ¿Vien? Aquí... Pues... Aquí... Prácticamente estoy... Emitiendo con... La parte de recesión... Y... Y emitiendo... Como la... Vamos... Recibiendo y emitiendo con la parte de... De recesión... Así que hay... Un palito ahí... ¿Eh? No obstante... Eh... Examinaremos esto... Y... Buscaremos... El porqué... Porque si estos dos... Van bien... Y con una sensibilidad... Y con... Pocas... Pilas... Eh... Alcanzan del eje... Pues... También... Puede haber variado... Pero... Vamos... La frecuencia no creo... Porque... Mmm... La frecuencia no... Yo creo que lo que está pasando aquí... Es que... Mmm... Que me ha engañado este... 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 Este de recesión... Y este de recesión... Entonces... Ah... Eh... Hay que investigar... La demisión... Que no le hemos tocado... Y ver... Porque... Por eso quiero hacer el abundámetro... ¿Eh? Lo tenéis calibrado... La frecuencia... Por ejemplo... De 27... Y ve... En la caída... ¿Eh? Si hace bien la caída... En la caída... En los 27... Y este... A ver qué hace... Ya lo ve... Investigaremos... Bueno... Pues... Hasta el próximo vídeo... Espero que... Os guste... ¿Eh? Y... Y os animéis... ¿Eh? Porque... La electrónica... En que... Muchas veces... Te puede tirar de los pelos... Jeje... Pero también... Relaja un poquito... Hasta el próximo nuevo vídeo y hasta luego.